ITESO PAP, Proyecto de Aplicación Profesional Bienvenido al video tutorial para alumnos. Seguir estos pasos te permitirá realizar de manera correcta el proceso de selección e inscripción a tu PAP, en el cual podrás aplicar tus conocimientos profesionales, seguir aprendiendo y profesionalizándote, y aportar en el desarrollo de comunidades u organizaciones que lo necesitan. Prerequisitos Antes de iniciar el proceso para seleccionar el proyecto en el que participarás, es necesario que cubras una serie de prerequisitos. Tener aprobado el 70% de créditos de tu plan de estudios. Haber cursado las materias, manejo de información y datos numéricos, y comunicación oral y escrita. Cubrir los requisitos establecidos por tu carrera, los cuales puedes consultar con el coordinador. Revisar y prever los requisitos específicos del proyecto que piensas elegir. Una vez que has cubierto los prerequisitos, estás listo para iniciar el proceso de selección de PAP. ¡Prepárate, acércate y proyecta! Prepárate para elegir tu proyecto. 1. Revise el menú PAP e identifica en qué programa y proyecto te interesaría participar. Es importante que identifiques que en el menú PAP, los proyectos se encuentran agrupados en programas. Dichos programas son las diferentes asignaturas a las que te podrás inscribir dependiendo el PAP que elijas. Acércate a conocer tu proyecto. 2. Consulta el catálogo PAP en línea que se encuentra en Internet, www.pap.iteso.mx. Ahí encontrarás información general de los programas y proyectos PAP y podrás solicitar tu cita de entrevista con el profesor responsable del proyecto que te interesa. Si te interesa saber más sobre algún proyecto, te recomendamos asistir a las sesiones informativas organizadas por los profesores responsables de PAP y participar en las presentaciones finales de los PAP, donde alumnos y profesores darán cuenta del trabajo realizado durante el semestre. 3. Acude a la entrevista con el profesor responsable del proyecto. Te recordamos que la cita la puedes hacer desde el catálogo PAP en línea. Durante la entrevista, pregunta tus inquietudes sobre el proyecto. Infórmate sobre los compromisos que adquieres al inscribirte. Pregunta sobre las condiciones de trabajo de ese proyecto, es decir, el tipo de actividades, los horarios, prerequisitos, lugares a los que tendrás que ir, cuánto dura tu participación, si hay gastos que corren por tu cuenta, etcétera. Solicita explicación de los criterios de evaluación. Solicita la oportunidad de visitar el escenario en el cual se lleva a cabo el proyecto. Confirma si tu interés profesional está relacionado con el aporte del proyecto. Entrega tu CARDEX. Puedes realizar tantas entrevistas como PAP te interesen, con el fin de que tengas elementos para tomar una mejor decisión. Proyecta tu decisión, tus conocimientos, tu futuro profesional. 4. Formaliza tu compromiso de participación en el PAP elegido. Una vez que hayas elegido el PAP en el que deseas participar, deberás confirmar tu compromiso de participación con el profesor responsable, quien te informará a cuál programa pertenece el proyecto de tu elección, para que puedas imprimir el acuerdo PAP correspondiente y entregárselo firmado. Para imprimirlo, ingresa a catálogo PAP.iteso.mx. Una vez firmado el acuerdo PAP y entregado al profesor responsable del proyecto, él se encargará de confirmar tu preinscripción en el sistema, para que puedas dar de alta tu asignatura PAP en el periodo de alta de materias. Consulta tu comprobante de preinscripción al PAP. Antes de inscribirte, es necesario que revises tu comprobante de preinscripción al PAP. Puedes consultarlo en tu correo electrónico del Iteso o en catálogo PAP.iteso.mx. Es importante que verifiques en el comprobante de preinscripción tres datos. Programa PAP, que es el nombre de la asignatura que te corresponde inscribir, grupo y nombre del PAP. Estos datos tienen que coincidir con el proyecto que seleccionaste y con el acuerdo PAP que firmaste y entregaste. Ten presente que al inscribirte lo harás según el grupo indicado en este comprobante. Cinco. Inscríbete a tu PAP. Da de alta en el sistema escolar tu proyecto de aplicación profesional en las fechas correspondientes a las reinscripciones. Ten a la mano tu comprobante de preinscripción para que sepas a cuál grupo inscribirte. Al concluir todos los pasos anteriores, estarás listo para vivir la experiencia de tu proyecto de aplicación profesional. En el ITESO, estamos seguros que podrás realizarlo de manera exitosa en sus diferentes ámbitos, profesional, social y personal. Prepárate, acércate y proyecta. Proyecto de aplicación profesional. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO. Y TESO, libres para transformar. Universidad Jesuita de Guadalajara.